Luego de la conclusión del plazo para el registro de alianzas rumbo a las elecciones subnacionales, este 7 de diciembre ha empezado el periodo de difusión de propaganda electoral en actos públicos de campaña, así lo señala la actividad 17 del calendario electoral. Los candidatos de 38 alianzas que se registraron ante el Tribunal Supremo Electoral podrán salir a las calles en busca de votos. Algunos candidatos este fin de semana empezaron con actividades que les permitirá recaudar fondos para encarar sus campañas, las que en meses en plazas fueron el común denominador de los aspirantes a gobernadores y alcaldes.